¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso a un vídeo bastante, bastante interesante porque hoy, amigos y amigas, vengo a comentaros el cambio que le han hecho al bufeo, ¿no? Que le han hecho en este caso a Mute, que la verdad que es bastante, bastante interesante porque sí, amigos, como bien estáis viendo en el título del vídeo y como bien voy a comentar, bufeo a Mute, en este caso le han tocado el tema de su habilidad. Ahora puede inhibir todo tipo de airjab y todo tipo de claymore, si la verdad que está bastante, bastante fresco. Vosotros imaginar que ponéis aquí un Mute, ¿vale? Y yo que sé, aquí hay un airjab, un airjab, perdón, que no sé, no sé hablar. Hay una habilidad de Nomad puesta en la puerta. En este caso el Mute para esa habilidad de Nomad, ¿no? Y la verdad que es muy interesante y muy, pero que muy bueno. Un bufeo para que se utilice sobre todo más el personaje y como digo, la verdad que está bastante, bastante bien, ¿no? Voy a poner aquí otro Mute, ya que estamos. ¿Vale? Por si tiene algún airjab o lo que sea. Y la verdad que está bastante, bastante en esa. Así que, nada, vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos a darle caña, tú, le echo, vamos allá. Me gusta, me gusta el bufeo, ¿eh? Lo he estado probando antes y además no me pensaba que en este caso este bufeo iba a venir para esta Season 1 de RSS y demás, para esta operación. Pero sí, va a venir para esta operación, así que, bueno, tenemos un bufeo para Mute para esta temporada. La verdad que bastante, bastante fresco, ¿no? Y que me gusta, me gusta porque hace que sobre todo el personaje se utilice un poquito más, ¿no? Y la verdad que es positivo, siempre es positivo que personajes que no se utilizan tanto, que no se acaban de utilizar mucho, la verdad que los utilice, que, bueno, que los utilicen o que le metan un bufeo, la verdad que está bastante, bastante nice. Voy a apoyar a... a Jäger. Do move, ¿ok, Jäger? Do move. ¿Ok? 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 Vale, vale, vale. No lo he pensado, amigo. ¿Ve? Nice. Buena. Vale. Había otro señora, ¿eh? Sí que ojo con él. Hostia, estoy jodido. Que se ha ido para atrás, ¿no? ¡No! Efe, tío. Hostia, es la primera partida del día, gente. Es lo que hay, tío. Estoy desentrenado, la verdad. Nada, pero me la ha pegado bien la finca, la verdad. Nada, me la ha pegado bien, sinceramente. Es lo que hay. Le tenía que haber metido cabeza de una, pero me la ha pegado bien. Es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, sigamos, sigamos con el buff de Mute. La verdad que tema de armas y demás no lo han tocado, pero sí que es cierto que, joder, un Operador que, como digo, no llega a utilizarse, ya sea en Proliga o ya sea en Ranked, porque sé que es cierto que Mute ha sido un Operador que ha ido más pasando por la sombra, ¿no? A través de Bandit y demás. Entonces, claro, es lo que te digo, ¿no? No sé, que cheten, en este caso, esta habilidad de Mute y que pueda, yo que sé, hacerle counter, en este caso, al Airjab de Nomad y a las Claymore, la verdad que está muy, pero que muy bien. Y como digo, me encanta, porque vosotros os imaginaos que yo que sé, estamos en el mapa de consulado, ¿vale? Estáis defendiendo o yo que sé, estáis defendiendo la zona de arriba, ¿vale? Y eres un Mute. ¿Qué haces? Pues cuando ya ha pasado la ronda de preparación y tal, pones un Mute en la zona de amarillas del todo de abajo para que no puedan poner ni un Airjab ni una Claymore. Y si lo quieren poner, tienen que romper ese Mute, ¿sabes? Entonces, si tú estás en la parte de abajo jodeando ese Mute, literalmente, ni entran, ni lo pueden romper y ni pueden poner ni Clemon ni Airjab porque las Muteas, ¿no? Y como digo, está bastante, bastante chulo, tío. Las inhibes, ¿no? Que sería la palabra. Y no sé, mola, tío, mola. Son cosas que, sobre todo, mola mucho porque Mute, como digo, ha sido un Operador que ha pasado más que nada por la sombra, ¿no? A lo mejor con Bandit, por así decirlo, ¿no? Y como digo, la verdad que está bastante bien que le hagan este tipo de cosas, ¿no? Eh, vale, perfecto. Pues vamos a ver qué tal, tío. Aquí no hay paredes ni nada, ¿no? Es que hay veces que me han entrado... Ah, por ahí está trampilla. Ok, perfecto. Nice, vale. Pues vamos a poner esto aquí. Vale, voy a poner esto en la zona esta. Perfecto, me encanta. Ponemos aquí un inhibidor, ¿vale? Pasa un dron por ahí. Aparte también la animación, por así decirlo, cómo se ve o ahora cómo inhibe la animación, por así decirlo, es distinta, ¿vale? Y no sé, la verdad que mola. Sinceramente. Que vayan cambiando así el personaje, la verdad que mola bastante. Ok. Pues vamos allá. Va a controlar esa parte. Ojo con eso. Vale. Nice. Colión y todo, ¿eh? Impresionante. Toma. Lobo. Se lo voy a poner. No. No. Buena. Eh, le he botado el dron. Toma. Soy buenísimo. No, caramelo. Se te complica. Aguanta. Vale, ¿dónde está? Buena. Ok. El último se ha subido para arriba, no. No. No pasa por flader eso, bueno. Hostia. Se la he pegado, tío. Joder. Es que lo estaba viendo justo y digo, tío, se la pegó, ¿sabes? Pero se ha puesto caramelo justo delante. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo le hemos muteado el dron de... Bueno, del nuevo personaje, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Buah, impresionante. De hecho, creo, y me atrevería a decir... Me atrevería a decir de que el dron de... Bueno, el dron del nuevo personaje se lo hemos inhibido, pero yo creo que le hemos salvado incluso la vida al Eiko, que era aquí esa, tío. Impresionante, ¿eh? Porque encima... Claro, es que con Eiko, con personajes como maestro y demás, que estás muy quieto, el personaje este, Flores, es un operador muy eficaz, ¿no? Pero bueno, igualmente lo habréis tenido ya anteriormente en el canal. Echarle un vistazo a ese vídeo porque como... Uff, vaya hostia. Echarle un vistazo porque la verdad que es un vídeo muy... pero que es muy interesante, ¿no? Se lo voy a espotear. Se va por la porta... Buena, buena. Nice, qué buena, sí, señor. Nice, qué buena. Vaya, vaya hostia le he metido el aluquiste, ¿eh? Volando, tú, sí, señor. Nice. Buena, 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 buena. Pues la verdad es que es muy eficaz, ¿eh? Este dron de... Este dron de... Bueno, este dron no. Estabilidad de mute. Parando y todo al nuevo dron del nuevo personaje. Esto de locos, ¿eh? Así que, nice, tú. Y se la hemos pegado. Se la hemos pegado. Es lo que hay. Es lo que hay. Así que, nice. Let's go, vamos allá. Ok, vamos a ver qué tal, tú. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Me gusta. Vamos a poner también uno aquí cerquita. Para por si... Yo qué sé. Poner alguna clémora o lo que sea. Que la podamos inhiber. Que yo creo que puede venir bastante, bastante bien. Aquí vamos a poner otro, ¿vale? Por si ponen algún tipo de air ya por lo que sea. Perfecto. O algún tipo de dron, ya lo sabéis. Y aquí vamos a poner otro, ¿vale? Yo qué sé. Por air ya por lo que sea, ¿vale? Perfecto. Me encanta. Nice. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Le echo. Bonito. Por cierto, el tema del vídeo del mapa de más también lo habréis tenido antes. Lo tendréis por el canal publicado. Así que echadle un vistazo porque la verdad es que es un muy buen mapa, ¿no? Así que nada. Le echo. Vamos allá. Ok. Vale, me voy a quedar con Yagra aquí jugando agresivo, ¿eh? 100%. Voy a aprovechar también de que está caramelo en CCTV. Yo creo que le puede distraer bastante. Y no pueden llegar a saber de mi existencia, ¿no? Yo soy un fantasma, gente. Ya lo sabes. Entonces, tipo, yo me voy ocultando entre las sombras. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Es que tengo miedo de que me tiren piña o algo, ¿no? Porque las piñas no las inhibe mutuo. Ojalá. No las inhibe. Entonces, claro, se puede llegar a dar complicado, ¿no? Uf. Vaya hostia. ¿Vale? 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 ¡No! Y me la pegó, bro. Me hizo prefer, tío. Me confundió la hastio que estaba muerta, tío. Pero vaya hostia, le hemos pegado a la... A la Sofía, creo que era, ¿no? Que estaba armateleando. Bueno, impresionante, gente. A ver. Se la pega. Yo digo que mata a Clash. Mata a Clash. No, se está atreendo. Ya te lo digo yo. Mira, mira, mira. Ya te lo digo, ya te lo digo. No, la he tirado. No. No. Ahí, ahí, ahí. Ahí. No. ¡No! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Nice. No te lo creo ni tú, abuelo. Hostia. Está divertido. Impresionante. ¿Vas a ver? A ver, a ver. ¿Cómo lo hacen? No, no creo que les salga tan bien, ¿eh? Yo creo que al segundo nadie. Te lo juro que sigo manteniendo que Caramelo va a matar a la Clash. 100%. Vamos, lo conozco. Ya verás. Atenta, atenta. Oh, ojo. Que se me va a defuchar, ¿eh? A la izquierda, me loco. ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena, tú! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, qué buena! Pues en esta ronda creo que sí tienen un mute, gente. Así que bastante, bastante. Nada, eso es. Vale, vamos a ver dónde lo ha puesto. Y así tiramos nuestro airjab. Y así vemos que en este caso lo puede mutear, ¿no? La habilidad de mute. Así que nada. Voy a ver si lo tiene aquí puesto, por favor. Dime que sí. No, no. ¿Dónde lo tiene puesto? ¿Dónde lo tiene puesto? Quiero saber dónde tiene los mutes puestos. Vale, aquí tiene uno. Vale, tiene uno puesto en la ventana. Ok, vale. Pues vamos a... Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo. La verdad es que el anterior me da un poco de fe. Es lo que hay. Eh, míralo, 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 míralo. Es verdad, tú. Le pone a ver. No, ¿dónde está? ¿Dónde está el mute, tío? No sé dónde tiene el mute puesto, gente. No sé dónde lo tiene puesto, tío. Vale, pero lo habéis visto ahí, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, lo tiene puesto aquí. A ver. Míralo. ¡Uh! Míralo. Efectivamente. ¡Uh, bonito! Sí, señor. Qué guapo, tío. Ahí lo puedes ver, gente. Sí, señor. Qué guapo, tío. No sé, pues la verdad que mola bastante. Ahí podéis ver cómo... Bueno, cómo lo deja, por así decirlo, inactivo, ¿vale? Y ya no vuelve. Y ya no lo puedes coger, ¿vale? Porque los serjaps de Nomad son así. Pero claro, al de arriba no llega. Esto no lo sabía. Pues mira, fíjate, tío. La verdad que está bastante guapo. Pues no sé. La verdad que mola, tío. Y puedo coger... Es que no sé si me van a dejar pillar el drone. Bueno, sí, supongo que sí, claro. Es un multe normal y coherente, ¿no? Pues la verdad que mola, gente. No sé, dejadme abajo en los comentarios que os parece el cambio, tío. No sé, a mí me llama la atención y me gusta. Así que nice. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Mira, fíjate. Cómo mola, tío. Hostia. Pues bueno. Pues perfecto. Cuando intentas, yo qué sé, enseñar algo... Ah, bueno, que soy muerto yo. Bueno, impresionante. No sé. Bueno, bastante, bastante. Pero bueno, por lo menos lo que quería enseñar... La verdad que lo he enseñado. Y no sé, como digo, dejadme abajo en los comentarios que... ¿Qué os ha parecido, no? Este nuevo buff para mute, tío. La verdad que me llama bastante la atención y me gusta, tío. No sé, mola bastante. Así que nice. Vamos a ver si ganamos esta ronda. Y lo podría dejar por aquí ya incluso, ¿eh? Aunque podría jugar una ronda más. Vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues también os digo, por lo menos en defensa ha ido bastante bien con mute, ¿eh? Nos hemos hecho unas cuantas kills bastante guapas, así que me quedo con eso, tío. Bastante nice. Ok. Vale. Hostia, tres de vida se ha quedado en el otro. Impresionante. Vamos, ha salido tú que lo haces ya. A ver. Ah, que está ahí abajo, no. Sí, dice que está ahí abajo. Ok. Se tira de una, ¿eh? Sin pesarlo. Uf. No, lo tiene detrás. ¿Se complica o no? Eh, eh. Nada, 13 segundos. Nah, F, tío. F, F, es lo que hay. Vamos a utilizar ahora un Thatcher que en este caso siempre ha sido y será el counter de... De... Bueno, de mute. Así que nada, para despedir, si ganamos o perdemos esta ronda, veremos a ver qué tal. Seguiremos o no. Pero bueno, en este caso la verdad que de momento bastante, bastante nice. Sinceramente me está gustando bastante. Y bueno, como digo, es un cambio que mola mucho, tío. Mola mucho porque sobre todo, pues yo que sé, sabes, cambia más cosas y le... Yo que sé, le ayudas más, le metes un plus a la habilidad, pues para que se utilice un poquito más el personaje, ¿no? Vamos a meter aquí... Vale, voy a meter aquí una esta. Una granada pendejacha. Vale. Perfecto. Nice. Hemos quitado cable. Perfecto. Una vez. Pues quitamos ahí cositas. Y lo tenemos ahí quitado. Vale, tenemos... Vale. Ok. Perfecto. Vale. Pues tenemos una persona en bunker. Y a otra persona tenemos... No sé. No sé dónde. Me voy a ir para abajo, tío. Porque creo que están abajo, ¿no? Efectivamente. Sí, Jagger ya está dentro. Ok. Vale, me voy a ir para eso. ¿Malo? Esto es la trampilla. Esto es la trampilla. Trampilla. Esto es la trampilla muy tocada, tío. ¿Cómo se ha dropeado? Ha hecho mucha gracia, tío. Es que he cambiado el tema de la animación y demás. Lo han cambiado. Se ha dropeado la trampilla. Melo. Se puede volver a subir, ¿eh? Tipo todo el rango. No sé, ¿eh? Yo ya... Llego puntos que... En que pienso... ¿No está ahí? ¿En serio? Hostia, pues se ha subido, ¿eh? Se ha subido para la parte de arriba, tío. Es que, claro, no me acordaba que tenía difusor. Entonces, hubiese plantado la bomba pequeña. También te digo. Pero bueno. No, no hizo. Va, se le complica. Ay, se le complicó, tú. Se le complicó, gente. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. En este caso, este bufeo de Mute. La verdad que me ha molado bastante. Y sinceramente, pues yo creo que le mete un plus para que se utilice un poquito más. Así que nada. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.